ok vídeo número 454 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior en la vista de arrendamientos agregamos este botón a través de ese botón podemos o queremos poner en pausa una publicación especificar una cantidad de días yo creo que ahora pensándolo bien no es necesario que creemos un modal sino que podríamos utilizar suite alert con un diálogo con un diálogo en donde el usuario especifique la cantidad de días que quiere establecer la pausa de la pública del del arrendamiento aquí el usuario puede escribir un dato suite alert nos ofrece ese tipo de diálogos aquí es para escribir un correo aquí una url una contraseña un área de texto necesitamos básicamente un input también nos ofrece la opción de de radio de checkbox perfecto en selección de archivo de fecha ok y también de un rango está genial este control perfecto yo creo que yo creo que nos conviene por ejemplo un text uno de este tipo vale entonces hagamos lo siguiente podemos tomar como ejemplo este este código lo copiamos desde donde sería sería desde aquí desde aquí puede ser y ese código lo vamos a pegar en esta ubicación debería ser asain para que se remueva el error que aparece aquí el constructo weight solamente se puede utilizar dentro de una función asincrónica es obligatoria no es opcional y listo y realicemos una prueba bueno antes me gustaría comentar que a través de este constructo lo que se tendría que hacer primero es la obtención del dato y ese valor se guarda en en esta en esta en esta variable listo y acá la podemos leer el valor que se haya capturado ahí entonces para nosotros no es IP address sino el tiempo de pausa tiempo pausa ok aquí coloquemos ok aquí coloquemos especifique 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 el tiempo de pausa input tipo text el label tiempo de pausa en días input value este input value que es que es voy a ver el ejemplo ese input value es un valor será que esta IP file que es 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 una API de direcciones IP públicas vamos a hacer esta llamada y obtenemos obtenemos la IP ok vale entonces yo creo que este este valor que se especifica se especifica en este input value a ver input value coloquemosle aquí en 1 ok y tenemos un validador de entrada si no se ha escrito nada entonces le indicamos al usuario debe escribir debe escribir algo otro otra validación posible es que el valor escrito en ese campo sea un número el tiempo de pausa debe ser un número es un número pero debe ser un número entero aquí escribimos otra validación el tiempo de pausa debe ser mayor a cero perfecto cantidad cantidad de días de pausa perfecto perfecto primera versión del diálogo de confirmación de tiempo de pausa de un arrendamiento podemos realizar una prueba refrescamos esta vista permítanme un segundo un segundo un segundo nos metemos a vehículo nos metemos aquí damos clic en este botón ahí el tiempo inicial es 1 pero no deja interactuar porque no no deja escribir nada porque porque ese botón está inactivo porque porque estos los como tal o sea el campo de texto está inactivo no puedo escribir nada ahí pero estos botones si puedo interactuar con con esos botones que pasará el campo será de solo lectura estará deshabilitado vayamos al código permítanme un segundo show cancel botón input text si aquí colocamos number regresamos a la vista control r vehículos arrendamientos arrendamientos que extraño desde aquí directamente sobre el campo no no deja escribir nada pero aquí por lo menos podemos escribir la cantidad y especificar la cantidad de tiempo voy a preguntarle a chat GPT a ver que que está pasando ahí tengo esa ventana de diálogo de suite suite alert pero el campo abajo no se puede activar cuando hago clic en él solo puedo interactuar a través de los botones de arriba y abajo que aparecen en el extremo derecho en la parte derecha este es el código que he escrito vale entonces tomo este bloque de código lo pego aquí y enviamos el prompt a chat GPT a ver que nos aparece que nos responde esperemos un segundo esperemos un segundo a ver tan 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 el problema que mencionas probablemente se debe a que la configuración de input en suite alert y como se está manejando los eventos de teclado en el campo de entrada de tipo número aquí hay algunas sugerencias para corregir el comportamiento verifica la propiedad input attributes ok solucionar el enfoque en el campo es es esto lo que necesitamos enfoca a list did open intentemos con esta propiedad regresamos regresamos al código regresamos al código falta aquí una coma veamos a verlo entonces podemos abrir nos vamos a la página control r vehículos arrendamientos pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada a ver a ver dice si hay problemas con la interacción usando el teclado puedes asegurarte de que el campo de entrada permite la interacción con la tecla enter o cualquier otra al lado enter aquí verificar que no hay conflictos con otros estilos o scripts yo sospecho que puede ser esta esta cuestión voy a colocar esta opción a ver si ayuda volvemos a aquí al navegador refresco sin utilizar el caché control chip R este campo a ver si le agrego otra propiedad yo creo que voy a dejar hasta este punto y continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima